A las alcaldesas, a nuestros alcaldes, si nos pueden apoyar en ese lado les vamos a agradecer. No queremos que el agua corra en las calles. En otros lados, también yo le decía, si pueden oír o pueden ver un poco con la vecina, con el vecino, porque algunas veces no corren en la calle, pero sí se va en el drenaje. Y ahí si no podemos hacer más que escuchar si el agua está corriendo dentro del drenaje, pues buscar ahí alguna alternativa, alguna solución. Eso es con relación a la petición que queremos hacerle. Ya en los próximos días, pues esperamos también tener una reunión ya especialmente con los del casco urbano, porque lamentablemente también hay en muchos casos que son servicios pirata, le llaman, que no tienen realmente registro. Y sí tenemos que en los próximos días salir y pedirle a cada vecino su título de propiedad para ver si su agua es legal o en algún momento alguien se atrevió a conectarlo sin el debido permiso, mucho menos el costo que la municipalidad establece para este tipo de servicios. Así que...